En algún momento vamos a necesitar que nuestro código ejecute alguna cosa durante un tiempo concreto o al pasar un tiempo concreto. Así que lo que vamos a necesitar es una instrucción que nos cuente el tiempo y esto lo vamos a hacer con la instrucción milis. Esta instrucción milis, tal y como dice su nombre, nos dice cuántos milisegundos han pasado desde que se cargó la web. Vamos a hacer un print del milis y vamos a ver en la consola qué es lo que nos está dando. En este caso hay 3, 4, 5, 6, 7 mil milisegundos desde que pasó el inicio de la web. Así que con este milis podemos saber cuánto tiempo ha pasado desde que se encendió la web y vamos a ver cómo podemos hacer, por ejemplo, que cambie alguna cosa cada cierto tiempo. Lo que vamos a hacer es hacer una variable que se llame tiempo y le vamos a decir en el setup que nada más arrancar tiempo va a ser igual a milis. Es decir, voy a guardar en la variable tiempo cuántos milisegundos, en qué momento, en qué milisegundo ha empezado a ejecutarse el código. Y entonces aquí le voy a decir que, pues sí, vamos a hacer otra variable para cambiar, pues por ejemplo, el color de la pantalla. Vamos a poner ese color de la pantalla 0 y entonces le vamos a decir que este background se pinta en función de esa variable. Y yo aquí le voy a decir que cada segundo incremente esa x en 10 y eso lo vamos a hacer de la siguiente forma. Voy a mirar cuántos milisegundos, en qué milisegundo estamos ahora mismo, lo voy a restar de la variable tiempo, que es la variable inicial en la que estábamos cargando el tiempo de inicio y le vamos a decir que si es más grande que mil, eso quiere decir que ha pasado un segundo. volvamos. He hecho una variable de tipo numérica que se llama tiempo, que me va a guardar en qué momento empezó a ejecutarse el programa. He hecho otra variable que se llama x, que me va a guardar un número que empieza valiendo 0 y le vamos a ir sumando 10 cada segundo. Y esta x va a ser el color del fondo. Y lo que va a hacer mi programa es pintar el fondo según el valor de x, que inicialmente va a ser un 0. Y después aquí vamos a contar si ha pasado un segundo desde la última vez. Es decir, milis es el contador de en qué milisegundo estamos en este momento y a ese contador le voy a restar la variable tiempo. Y si es más grande que mil, quiere decir que ha pasado un segundo desde que arrancó el programa. Y entonces le sumo 10 a la x. Y la variable tiempo le vuelvo a asignar milis. Es decir, en el momento que yo cambio el color por primera vez, vuelvo a guardar tiempo ese momento como momento inicial. Así que cada mil milisegundos, es decir, cada segundo a la x le sumaré 10 y guardaré ese momento como inicial. Así que tenemos que 1, 2, 3... Vais viendo cómo va cambiando, ¿vale? Cada segundo va cambiando el tono de gris de la pantalla y va haciéndose más claro cada vez. Bien, pues este milis y esta forma de trabajar con milis utilizando esa variable de tiempo nos es súper útil para hacer que algo dure un momento concreto.